Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como cada semana siempre conectar con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos compartiendo con el Pastor Facundo Ahumada. Él es el Pastor General del Ministerio, Ministerio Cerca del Cielo Internacional. Además de ser empresario, hoy estaremos conversando con él sobre un tema muy importante. Y escuchen bien, el título es el siguiente, Sombras Proféticas. Así que quédese ahí para que pueda aprender un poquito más sobre este importante tema. Pastor, bienvenido a este programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, primeramente. La verdad que es una bendición estar en contacto con ustedes. Shalom. Y aquí estamos a disposición. Aquí estamos para para traer este tema tan apasionante como has dicho, Brian. Tremendo tema, sombras proféticas. Y aquí estamos bien, desde Argentina. Un hermoso día hoy aquí en Argentina, dispuestos a compartir contigo. Eso mismo le iba a indicar, Pastor, que se ve que es un día lindo allá en Argentina. Y de verdad, qué bonito poder conectar con usted desde ese país tan maravilloso. Y una comunidad muy especial para nosotros porque siempre está en contacto con cada uno de los programas que nosotros hacemos. Pastor, entonces iniciemos con ese tema tan importante, sombras proféticas. ¿Qué significan las sombras proféticas? Amén, amén. Bueno, vamos al tema. Entonces, mira, las sombras proféticas es algo que el mismo nombre lo identifica. Es una sombra. Nosotros entendemos que una sombra es algo que no es la realidad del todo, sino algo que se refleja. Y la sombra profética tiene mucho que ver con el mundo espiritual y el mundo que vemos. Vamos a basar esta pequeña reflexión, esta pequeña enseñanza en Romanos 1, allí, Romanos 1, 20, donde dice este versículo. Vamos a basarnos en esto. Porque las cosas invisibles de él, esto es, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. ¿Qué quiere decir esto, Brian? Esto quiere decir que todo lo que nosotros vemos en el planeta Tierra, absolutamente todo, es una sombra profética de la Deidad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Claramente se hace visible la Deidad de Dios por medio de lo que vemos. Entonces, todo lo invisible de Dios se manifiesta aquí en la Tierra de manera visible, de manera sobrenatural. Nosotros decimos, ¿cómo podemos hacer para entender a Dios? Es muy sencillo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces entendemos que el ser humano es una sombra profética de la Deidad. Excelente tema, Pastor, de verdad. Y qué bonito que lo toque así, de una manera también muy clara y muy llana, que todos podamos entenderlo. Ahora bien, Pastor, ¿qué relación hay entre los personajes bíblicos, los personajes que están en la Biblia, esos que muchos conocemos, y las sombras proféticas? ¿Qué vínculo hay entre ellos? Bueno, esto es algo tremendo porque nosotros debemos entender primeramente que el Mesías, que Jesús, que Yeshua, no vino allí a la Tierra únicamente en su nacimiento. Él está desde el principio de la creación del mundo. Bueno, Brian, cuando la palabra de Dios dice, vino palabra de Dios a mí diciendo, o vino palabra de Jehová, palabra de Yahweh a mí diciendo, en realidad los profetas cuando escribían eso, hay una gran revelación allí. Porque la palabra dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Jesús. Cuando dice, vino palabra de Dios a mí diciendo, es que se presentó Jesús a hablar directamente con los profetas. Esto es algo tremendo. Él está desde el principio de la creación. Y cada personaje bíblico que tenemos escrito, nosotros en las Escrituras, es una sombra profética. Te voy a dar un ejemplo. José en Egipto. Esto es una tremenda sombra profética de lo que Jesús iba a hacer en la Tierra. Tenemos que José primero estaba allí en, bueno, en la Tierra donde estaban sus padres, su padre, y él es en la Tierra Prometida. Dice que sus hermanos tienen celo y lo tiran en un pozo. El original hebreo para la palabra pozo, para describir ese lugar donde él fue tirado, tirado, es bor. Esa es la palabra. Y bor significa que es un lugar donde hay alimañas, serpientes, escorpiones, arañas. Luego él es tomado y es llevado a dónde? A Egipto. Él entra en Egipto. Cuando él entra en Egipto, ¿qué pasa? Lo ponen en la cárcel. Recordamos el episodio donde él entra a la cárcel. Pero el original hebreo de las Escrituras a nosotros nos dice que a él lo ponen en un bor. El mismo nombre que el pozo donde a él lo pusieron. Esto quiere decir que él, allí en Egipto, entró a un lugar donde había serpientes, escorpiones y alimañas, pero ya de un tipo espiritual y no de un tipo literal como cuando fue echado al primer pozo. Ahora, ¿por qué decimos que esto es una sombra profética del Mesías? Entonces, José, Yosef, porque el nombre hebreo de él es Yosef, cuando él entra en Egipto, sabemos nosotros que Egipto, para nosotros que representa el mundo. El mundo que no conoce a Dios. Cuando él entra en Egipto, a José le cambian el nombre. Y el nombre de José pasa a ser Safnakpaneah. Ya no era más José. Y fíjate, Brian, esto. Jesús, Yeshua, en la tierra prometida, entra al mundo y en el mundo se le cambia el nombre. A Jesús. Esto es una tremenda sombra profética de la venida del Mesías y lo que iba a ser el Mesías en la tierra. ¿Por qué? Porque él fue echado a un pozo, a un bor, José, allí en la tierra prometida, y también fue echado a un bor en el mundo, en la tierra de Egipto. Esto quiere decir que Yeshua entró en la tierra, fue al bor, precisamente, para salvar tantos aquellos que están en la tierra prometida como para aquellos que están en el mundo. Excelente, Pastor. Qué buen ejemplo para explicar de verdad a profundidad este tema. Y hablando un poquito de ellos, Pastor, de esos personajes de la Biblia que tanto conocemos y nos identificamos muchas veces con sus historias, también quisiera hablar en otro plano, el plano espiritual, los ángeles. ¿Cómo podemos también vincular lo que son las sombras proféticas con la faz de los ángeles? Bueno, esto es muy lindo, muy sencillo, y nos habla claramente de que la sombra profética del reino de los cielos, que sabemos que en el reino de los cielos hay ángeles, también sabemos que hay principados potestades, huestes celestiales de maldad, son cosas que no vemos, pero la misma Escritura dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, allí tenemos el episodio en que Abraham comienza a darle a Dios, a Jesús, que viene en aquel momento, y a dos ángeles los atiende, y allí se le da una palabra que iba a tener un hijo, él no podía tener hijos. Y luego tenemos un episodio similar, allí cuando Eliseo aparece y lo atiende a Eliseo, la Tsunamita, y ella no podía tener hijos, y Eliseo en aquel momento le dice, de aquí un año vas a estar abrazando un hijo. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés, disculpen, a Abraham. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Esto nos quiere decir a nosotros que los ángeles, en lo espiritual, tienen sombras proféticas en el plano físico. Cuando en la Iglesia, al final de los tiempos, cuando en el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la Iglesia, por ejemplo, en Efeso, o al ángel de la Iglesia en Teatira, creemos que tiene cada Iglesia un ángel en lo espiritual. Eso lo creemos, que existen ángeles en lo espiritual. Pero en realidad lo que está diciendo allí la Escritura, escribe al pastor, al ángel de la Iglesia en Teatira. ¿Por qué? Porque Dios no le va a decir a un ángel, esto tengo contra ti, o que has hecho esto, esto mal y has hecho esto bien. No, los ángeles son seres en perfección, los ángeles que sirven a Dios son ángeles en perfección. Entonces la sombra profética de los ángeles en la Tierra son los pastores, son los pastores de las Iglesias. Todo, como te digo Brian, tiene una sombra profética en la Tierra. Y cuando traspasamos el plano físico, el plano espiritual, para llegar al plano físico ocurren cosas tremendas. Vamos a hablar de lo profético, por ejemplo. Por ejemplo, vos sabés lo que es la palabra profética. La palabra profética es algo que es inentendible para el ser humano habitual, porque ¿cómo alguien puede decirte algo que va a acontecer y que eso acontezca? La ciencia, nuestro tiempo, estamos inmersos en un tiempo cronológico, el cronos nuestro nos dice que es imposible saber lo que va a pasar mañana, pero viene un profeta, un varón de Dios, te digo porque yo soy profeta, viene un profeta, un varón de Dios y te da una palabra y vos decís, pero ¿cómo puede ser que esto se cumpla? Obviamente el varón de Dios no tiene nada que ver. Allá hay una sombra profética de la Deidad, porque para Dios todo es un plano físico lineal. Dios ve el pasado, el presente y las opciones de futuro en tu vida. Dios ve todo al mismo tiempo. Y esto me recuerda a que nosotros debemos intentar manifestar mediante las sombras proféticas lo que no se ve, lo invisible, hacerlo visible. A mí me aconteció hace, bueno, cuando yo comencé a, incluso a congregar, antes que sea pastor, antes que sea diácono, antes que toda la historia personal, Dios un día estaba intercediendo, orando, y Dios me dice, Facundo, ¿me crees? Y yo lo escuché, yo le dije, sí, Señor, te creo. Y seguí orando, 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 una madrugada, y el Señor me dice, Facundo, ¿me crees? Sí, Señor, te creo. Y seguí orando, y a la tercera vez me dijo, Facundo, ¿me crees? Y yo le dije, pero Señor, sí te creo. Y el Señor me dice, entonces, ¿por qué cuando oras las cosas no pasan? Para mí fue un choque tremendo, y allí se despertó el ministerio profético en mi vida. Yo ese fin de semana voy a la iglesia de, bueno, que era mi pastor, la falleció, y cuando entro, no era siervo todavía, no había sido levantado como siervo, y vos sabés que cuando entro, el Señor me dice, ¿ves esa mujer que está sentada allí? Sí, Señor, es la primera vez que viene a este lugar, ella no puede tener hijos. Le vas a decir que la próxima vez que venga a este lugar, ella va a venir abrazando a un niño. Imagínate, Brian, los sentimientos encontrados por dentro. ¿Qué le digo? ¿Si le digo? ¿Si no le digo? Y es allí cuando debemos romper la barrera de lo que no se ve para que se materialice. Yo fui y me paré delante de esa mujer y le dije, usted es la primera vez que viene a este lugar, no puede tener hijos, pero el Señor le dice que la próxima vez que usted venga, usted va a venir abrazando a un niño. Al año vino con un niño a la iglesia a dar gracias. Y ese es el desafío que tenemos nosotros respecto a las sombras proféticas. Lo que no se ve tiene que materializarse sí o sí, y muchas veces somos nosotros los actores de eso. Nosotros somos, Brian. Excelente, Pastor. De verdad que me agrada tanto escucharlo, Pastor, hablar de este tema, profundizar sobre este tema, contarnos sobre todo lo que ha pasado en su vida y en su ministerio, cómo el Señor ha obrado de una manera tan bonita en su vida. Y sé que también mencionó el ministerio ahí, y sé que también es muy importante para usted el tener esta familia espiritual y también terrenar, que cada día son guiados por el amor y el poder de Dios a través de usted. ¿Qué significa, Pastor, ese ministerio tan lindo que el Señor le ha permitido crear? Amén. Bueno, nuestro ministerio se llama Ministerio Cerca del Cielo. Es un ministerio que comenzó proféticamente. Para hacerte cortito, porque tenemos poco tiempo ya, allí la palabra que fue dada al ministerio en su momento, cinco balones de distintas naciones de la Tierra, al mismo tiempo, sin conocerse entre ellos, profetizaron sobre un ministerio, sobre mi vida, y desde allí el ministerio profético nos sigue a todos lados. El ministerio Cerca del Cielo es un ministerio profético, pero también es un ministerio que indaga muchísimo en las raíces de la fe. Somos un ministerio que es fuerte en el conocimiento y en la profecía, porque entendemos que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces hay que tener un equilibrio espiritual. Todo lo que nosotros aprendemos debe ser llevado con el espíritu de Dios para que ese equilibrio consiga cosas tremendas. Claro que sí, estamos de acuerdo con eso, Pastor, de que debe haber ese equilibrio. Ahora bien, Pastor, sobre el tema de las sombras proféticas, ¿es necesario nosotros tener un ministerio para poder ejecutar las sombras proféticas? Bueno, yo no tenía ministerio cuando Dios me habló por primera vez y solté eso. No, no es necesario tener un ministerio, no es necesario ser pastor, no es necesario ser profeta, no, no, no. De hecho, dice aquí lo que leímos en Romanos, que el eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas, por medio de nosotros. Y para darte una pequeña reflexión, que a cortita, dice la palabra que Dios le dijo al Espíritu Santo y a Jesús, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer. Y vos sabés, Ryan, que tanto el hombre como la mujer son una sombra profética de Dios. La palabra Ruach, en hebreo, es una palabra femenina, no es una palabra masculina. Es la Ruach a Codes. Nosotros le decimos el Espíritu Santo porque, bueno, lo hemos aprendido así, pero la palabra Ruach es una palabra femenina. Y vos fijate, Dios, la Ruach y Yeshua. Padre, madre e hijo, la sombra profética de una familia. Y por eso la Ruach, o el Ruach, como le decimos nosotros, concibe en el vientre de Miriam, de María. Todo lo que no se ve tiene una sombra profética en la tierra. Una familia, por ejemplo. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Yahweh, que es Padre, Dios, Jesús, Jehová, la Ruach y el Hijo. Padre, madre e hijo. Es una sombra profética de lo que nosotros vemos hoy y vivimos hoy en la tierra. Una familia. La imagen perfecta de una familia. Este tema, Pastor, de verdad que pone a uno a seguir interesándose e indagando muchísimo. Cuando uno escucha temas como estos que roban toda nuestra atención, son muy importantes porque también aprendemos bastante. Y qué bonito poder tratarlo con usted, que tiene ese conocimiento tan amplio y puede explicarnos a detalle todo lo que significa y todo lo que hay dentro de este. ¿Tienen fecha de caducidad, Pastor, las sombras proféticas? No, no, de caducidad no, pero quizás de cumplimiento, sí. Hay tanto para hablar sobre esto. No, no, no tienen sombra de caducidad, pero sí tienen cumplimiento. Las profecías bíblicas, por ejemplo, son sombras proféticas de lo que ya está preestablecido en el reino de los cielos. Excelente, Pastor. Gracias por esa información. Pastor, estamos muy agradecidos de poder contar con usted en esta entrevista especial. Me gustaría, aparte de toda la información de valor, súper edificante, muy importante, que compartió con nosotros en este medio especial de OVM Radio y TV, que también aprovechar a nuestras cámaras para enviarle un mensaje a nuestra comunidad. Amén. Bien. Bueno, el mensaje que tengo para cada uno de los hermanos que nos está viendo es que se atrevan a vivir lo invisible de Dios. Que el eterno poder y deidad de Dios, la única forma en que se haga visible es que nosotros podamos hacerlo visible. Y hay pequeñas pautas que nos enseñan. Deuteronomio 28. Bendiciones de obediencia y maldiciones de desobediencia. Cuando vos sos obediente a la palabra de Dios, las bendiciones te seguirán. Pero cuando sos desobediente, no te siguen. Y eso es el cumplimiento de lo invisible de Dios, de las sombras proféticas de Dios. Si vos querés tener una vida en felicidad, en tu hogar, en tus finanzas, en cualquier área de tu vida, pone por obra la palabra de Dios. Y vas a ver que no es necesario, no es necesario que ores tanto y que le pidas a Dios tanto, porque quizás estás haciendo algo mal y pidiéndole a Dios que te respalde en algo que estás haciendo mal, cuando simplemente debes poner por obra, traspasar esa barrera y decir, Señor, yo voy a hacer esto porque tu palabra lo dice y para que el cumplimiento, llegue ese cumplimiento. Detalles pequeños. La Escritura dice, por ejemplo, cuando nosotros debemos diezmar y dice la palabra, bueno, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y a hunde. Pero solo lo descubrimos cuando lo hacemos. Y eso es tantas cosas, tantas cosas en la vida. Cuando nosotros nos atrevemos a traspasar esa barrera de lo ilógico, allí aparece lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Claro que sí. Hay que seguir creyendo, tener fe, Pastor, y poner todo lo nuestro en manos de nuestro Dios, porque Él siempre obra para bien y nos da todo conforme a su voluntad. Pastor, ¿cuántos temas interesantes? Yo sé que usted volverá nuevamente a compartir con nosotros porque necesitamos seguir conversando con usted. Ahora bien, Pastor, la comunidad que nos está viendo en este momento, ¿cómo pueden conseguirlo a través de las redes sociales y también seguir su ministerio? Bueno, tenemos dos redes sociales, o sea, dos redes sociales para que nos sigan. Una es Pastor Facundo Ahumada, allí salimos en Instagram y en Facebook. y otra es Cerca del Cielo TV. Allí también nos pueden encontrar en Cerca del Cielo TV. Allí tienen enseñanzas y distintos tipos de revelaciones que transmitimos por medio de las escrituras. Excelente. Yo sé que seguirlo a usted, Pastor, y seguir el ministerio es un gran honor porque vamos a aprender muchísimo. Estamos agradecidos de realizar esta entrevista y para nosotros ha sido una gran bendición. Esta es su casa, Pastor. Amén. Amén, Brian. Muchas gracias y vamos a tener una relación allí con ustedes seguramente. Vamos a ir a Miami, ya como comentaba, te comentaba antes, es la intención del ministerio abrir puertas allí en Estados Unidos, ya hay gente del ministerio. Y bueno, de eso se trata, de hacer con unión, caminar con Dios y estar al servicio, porque somos siervos, estamos al servicio. Claro que sí, hay que seguir sirviéndole a Dios. Muchas gracias, Pastor, y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre están conectadas con nosotros acá y disfrutando de cada uno de estos temas que traemos para edificar sus vidas. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén ahí, como siempre, compartiendo con nosotros. Será hasta la próxima semana, cuando juntos volvamos a conectar por este programa especial. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!